La Voz Humana y la Tragedia Florentina 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 La Florencia del siglo XVI La Voz Humana y la Tragedia Florentina La Voz Humana y la Tragedia Florentina Voz Humana y la Tragedia Florentina La Voz Humana y la Tragedia Florentina La Voz Humana y la Tragedia Florentina La Voz Humana y la Tragedia Florentina Si no han leído esta carta, esta traducida por supuesto Les recomiendo que la traduzcan porque es muy emocionante ¿Por qué la traigo a colación? Pues la traigo a colación porque en esta carta Oscar Wilde se refiere justamente a la Tragedia Florentina que es en la que basó Alexander Fotsemlinski el libreto de la ópera que se está representando aquí en Laval Dice, el momento a comienzos de diciembre del año al que he estado aludiendo había conseguido convencer a tu madre de mandarte fuera de Inglaterra otra vez conseguí sacar de la red de mi imaginación y volver a mi vida en mis propias manos y no simplemente terminé los tres actos restantes de El Ideal Husband sino que concebí y había casi ya completado otras dos obras de un tipo completamente diferente La Tragedia Florentina y La Sante Courtisane que se quedó también incompleta al igual que La Tragedia Florentina como vamos a ver enseguida y en otro momento de esta carta vuelve a referirse de nuevo a estas obras y cita también a Salomé La Tragedia Florentina y La Santa Cortesana y lo interesante es que dice mi función como artista estaba con Ariel el personaje de La Tempestad de Shakespeare Tú me hiciste luchar con Caliban en lugar de hacer cosas hermosas, coloreadas y ve que pone musicales como Salomé, La Tragedia Florentina La Santa Cortesana es decir, que el propio Oscar Wilde ya consideraba que su texto para La Tragedia Florentina era musical al igual que lo era el de Salomé y de hecho al referirse a Salomé hay un momento en el que se refiere a los motivos recurrentes de Salomé que la convertían en una pieza musical aquí se lee muy bien A Piece of Music es decir, había en estos textos algo intrínsecamente musical que facilitó luego que un genio como Richard Strauss convirtiera en ópera la tragedia Salomé o que otro genio como lo era también sin duda Alexander Chemlinsky convirtiera una tragedia florentina también en una ópera breve insisto, el texto estaba incompleto ¿cuándo se publica por primera vez una tragedia florentina? se publica en 1908 en una edición que aparece simultáneamente en Boston y en Londres y el responsable de la publicación es el albacea literario e íntimo amigo de Oscar Wilde Robert Ross y en esta nota introductoria que ven aquí marcado en amarillo comienza diciendo cuando Oscar Wilde fue arrastrado en el hotel en Sloan Street en abril de 1895 estuvo en la cárcel del 95 al 97 me pidió que fuera a su casa en el 16 de Tide Street en Chelsea para asegurarme sus manuscritos inéditos estos consistían principalmente en la duquesa de Padua en la versión alargada de Mr. W.H. es decir, Willie Hughes y una tragedia florentina es decir, manuscritos que estaban inéditos todavía sin terminar y sin publicar ¿qué sucedió? que todo lo que había en la casa de Wilde se subastó y por lo tanto se dispersó en función de los compradores como recuerda aquí Robert Ross las cartas privadas y los manuscritos se dispersaron y luego aquí en esta otra parte que está aquí marcada en amarillo dice que en una visita consiguió encontrar unos papeles y ahí reconoció que inmediatamente reconocí que pertenecían a la perdida tragedia florentina o a partes de ella tal y como las había escrito Oscar Wilde y supuse aquí I assumed supuse que la escena inicial aunque había existido había desaparecido es decir la obra comenzaba en un momento que era imposible que fuera realmente el comienzo de la obra tenía que haber habido algo antes que o bien no lo había escrito todavía o bien se había perdido sencillamente entonces él se puso a intentar buscarlo y aquí dice con una fina ironía británica que era característico del autor haber terminado lo que nunca había empezado es decir te han de entender que pudiera haber sido que Oscar Wilde comenzara por el final y que se hubiera dejado para el final el principio y que nunca llegara a escribirlo aunque como vamos a ver enseguida tenemos argumentos para saber que eso no fue así con lo cual lo que hizo Robert Ross fue encargarle a otro amigo de Oscar Wilde Thomas Churchmore que escribiera esa hipotética escena inicial de una tragedia florentina que o bien se había perdido o bien nunca había llegado a existir y de hecho en esta primera edición de 1908 vemos que los personajes de la obra son los tres que conocemos y los tres que participan en la ópera es decir Guido Bardi el príncipe florentino Simone un mercader y su mujer Bianca pero vemos que aparece también una tal María que es la criada de Simone y de Guido y de hecho aquí ven empieza con un diálogo entre María y Bianca ven que aquí pone página 1 y el final hasta donde escribió Churchmore es hasta aquí y de hecho aquí en este ejemplar alguien ha escrito aquí comienza la obra de Oscar Wilde es decir lo que hemos conservado de Wilde empieza aquí my good wife you come slowly worry it's not better etcétera todo esto es inventado por otro escritor para dar sentido a la obra y la obra de Oscar Wilde original termina exactamente con estas dos preguntas que se hacen Bianca y su marido Simone después de que Simone haya dado muerte a Guido el amigo el amigo el amante con el que los ha sorprendido Simone en su propia casa ¿qué sucede? pues que aunque no lo he leído en ninguna parte y es curioso porque Oscar Wilde es un grande y una tragedia florentina es una obra conocida en la Universidad de Texas en Austin en su biblioteca se conserva un manuscrito de Oscar Wilde y aquí podemos leer algunas frases que se entienden perfectamente porque la caligrafía de Wilde es muy clara aquí dice have you ever slain a man my lord es decir alguna vez habéis matado a un hombre mi señor y aquí por ejemplo dice our florents lilies are white and red nuestros lirios de Florencia son blancos y rojos es decir la obra evidentemente está ambientada en Florencia y aquí en esta otra flecha se lee claramente we are secure estamos seguros a salvo y la respuesta my husband is away es decir mi marido está afuera estamos seguros porque mi marido está de viaje y no va a aparecer luego aparece claro y por eso pasa lo que pasa con lo cual y de manera más clara a partir de aquí vemos que aquí por ejemplo ves speak to me white bianca háblame blanca bianca que es el nombre de la protagonista y aquí vemos que el marido originalmente se llamaba perdón el marido el amante se llamaba Lorenzo como Lorenzo de Medici el famoso príncipe florentino mientras que el marido no se llamaba Guido sino que se llamaba mafeo ven bianca bianca y bianca dice my husband y acá aparece mafeo open bianca es cuando llama la puerta que están los dos amantes dentro y ves Lorenzo dice que es ahora Guido dice I care not I have my sword es decir no me importa tengo mi espada no me importa que llegue tu marido porque tengo aquí mi espada para defenderme y para darle muerte si es necesario con lo cual esto demuestra que sí que Oscar Wilde escribió o al menos tomó notas de esa hipotética escena inicial previa a la llegada del marido a la casa es decir es muy raro que una obra de teatro comience con un marido que llega a su casa y se encuentra a su mujer con su amante sin que antes se nos haya contado mínimamente cómo se han conocido la mujer y el amante o qué es lo que ha sucedido antes es decir empieza un poco en media res y nos falta un poco el preámbulo y si comparamos aquí el original ven por ejemplo aquí you come slowly better to run to meet your lord you come slowly where it's not better to run to meet your lord es decir que este cuaderno que se conserva en la universidad de Texas en Austin es realmente un borrador no sabemos si el primero probablemente sí de lo que luego sería una tragedia florentina a la que puso música este hombre este hombre es Alexander von Semlinsky un vienés de pura cepa tenía fama de ser el hombre más feo de Viena así lo llamaban y así lo escribió incluso en su biografía una mujer que fue su amante quien no fue amante de Alma Mahler habría que preguntarnos lo raro no era no ser amante de o sea lo raro no era ser amante de Alma Mahler sino no serlo pues bien Alexander Semlinsky fue amante de Alma Mahler y ella lo llama y así lo escribió en su autobiografía un gnomo espantoso pero se justificaba diciendo que lo que más le atraía de él era justamente que lo consideraba una persona repulsiva era un gran amante de los puros con una nariz prominente era muy bajito y es paradójico que otra ópera breve que compuso también basada en un texto de Oscar Wilde se titulaba justamente El enano que es como le llamaban muchos en Viena él había dirigido Salomé de Strauss en la temporada 1910 1911 conocía muy bien la ópera y de hecho Salomé de la que hablé aquí hace algunos años es la influencia quizá más poderosa en la arquitectura musical y dramática de una tragedia florentina para entender también por qué le atrajo a Alexander Tzemlinsky esta obra de Oscar Wilde hay que decir algo sobre su familia este hombre que ven aquí es Arnold Schoenberg al que Tzemlinsky dio clases de composición aunque Schoenberg fue en gran medida autodidacta Tzemlinsky fue durante un tiempo su profesor y Tzemlinsky se casó con esta mujer Matilde que es justamente la hermana de Tzemlinsky o sea Schoenberg se casó con Matilde Tzemlinsky eran cuñados por tanto Schoenberg y Tzemlinsky cuando murió Matilde en 1923 Schoenberg se casó con la hermana de otro músico en este caso el violinista Rudolf Kolis Gertrude Kolis que le sobrevivió tras su muerte en Estados Unidos después del exilio Schoenberg que era pintor pintó a su mujer Matilde aquí no la pintó en una cara muy feliz y esta mujer tuvo en 1908 una pasión extramatrimonial con este hombre el pintor expresionista Richard Gerstel muchísimo más joven que ella tuvieron aquí vemos este autorretrato desnudo Richard Gerstel era muchísimo más joven que Matilde y Matilde abandonó a Schoenberg para irse con este joven a vivir con él lo cual dejó en Schoenberg un trauma tremendo de alguna manera materializado en otra ópera breve en un acto y que tiene mucho que ver también con la voz humana con la siguiente ópera de la que voy a hablar de Francie Poulain que es Erwartung un monodrama en el que una mujer está buscando a su amante que en realidad está muerto y ella no es consciente de ello tirado en el suelo en el bosque bueno pues entonces Matilde Chemlinsky y Richard Gerstel tuvieron esta relación extramatrimonial que por supuesto afectó también muchísimo a Chemlinsky porque era su hermana y porque dejó plantado a su amigo Schoenberg y Richard Gerstel cuando ella decidió poner fin a esta relación y volver con su marido que hizo pues lo que hacían casi todos en la Viena de principios del siglo XX se suicidó pero se suicidó de una manera absolutamente artística como pintor que era en su estudio se colgó desnudo delante de un espejo y a la vez se apuñaló es decir es del suicidio como una de las bellas artes es así es como se mató este hombre con un talento descomunal hoy está considerado uno de los mejores pintores expresionistas del siglo XX aquí vemos este retrato de su amada de Matilde de Matilde y su hija de Matilde de su amigo y rival en el amor Arnold Schoenberg todo esto son cuadros de Richard Gerstel aquí vemos a Matilde y Schoenberg con sus dos hijos Gertrude y Georg aquí un retrato de un grupo en el que solo se identifica Schoenberg por su calva que es este de aquí y aquí vemos a Chemlinsky es decir al hermano de su amada que es ese hombre que hemos visto antes y aquí vemos una foto de los dos de Chemlinsky y de Arnold Schoenberg Schoenberg medía menos de unos 60 y vemos que Chemlinsky quizá era un poquito más bajito con lo cual realmente que que lo bautizaran con ese apodo en Viena tenía alguna razón de ser Chemlinsky y estas son sus obras escénicas no podemos detenernos en ella pero aquí ven el nombre el número de opus cuando se publicaron en vida de él el tipo de ópera número de actos autor del libreto lugar y escenario del estreno y la que vamos a escuchar es esta una ópera en un acto como el enano que está basada como he dicho en otra obra de Oscar Wilde el nacimiento de la infanta ambientada por cierto en la corte española y estas son las dos únicas obras realmente que se representan actualmente de Chemlinsky el problema que tienen es que duran menos de una hora las dos con lo cual se podían representar juntas que también formarían una pareja extraordinaria y de hecho se ha hecho con cierta frecuencia ofrecer en un programa doble una tragedia florentina y el enano están relativamente cercas en el tiempo esta se estrenó en la Hoffoper de Stuttgart en 1917 y el enano en el Stagtheater de Colonia cinco años después esta es la partitura editada por Universal que es la gran editorial de la segunda escuela de Viena de Arnold Schoenberg de Albanberg de Anton von Bevern y aquí ven la instrumentación los tres protagonistas Guido el hijo del príncipe de Florencia que es un tenor Simone el mercader que es un barítono un bajo barítono y la mujer de Simone Bianca que es una soprano el peso de la ópera recae fundamentalmente sobre los hombros de Simone que es con diferencia el que más canta quien menos canta es ella es Bianca y el segundo que canta de manera algo más sustancial es Guido Bardi ven que es una gran orquesta aquí ven tres flautas tres oboes tres clarinetes un clarinete bajo tres fagotes seis trompas nada menos cuatro trompetas tres tombones tuba bajo es decir una orquesta extrausiana una orquesta grande y muy sonora aquí ven la partitura de Universal que es todavía una partitura de copista y fíjense por ejemplo en la indicación inicial que pone feurig stümmend nicht zu schnell es decir fogosamente tempestuoso y no demasiado rápido Zemlinski le pidió a su libretista que no hemos visto aquí que es bueno más que libretista es el que tradujo al alemán la obra original de Oscar Wilde Max Meyerfeld le propuso que hiciera lo que se había hecho en 1908 es decir que se inventara una escena previa para empezar la ópera pero Max Max Meyerfeld se negó a ello y entonces lo que hizo Zemlinski fue componer una obertura un preludio de una cierta sustancia musical y en el que encontramos representados a los tres protagonistas cada uno con un tema esto que se oye aquí que tocan las trompas al principio es el tema que a lo largo de la ópera va asociado normalmente a Simone es decir al marido este tema el que suena aquí en las trompetas nada más empezar es el que va asociado al amante a Guido y este tema que tocan aquí flautas también con la cuerda por aquí abajo que lo dobla es el tema del amor y que va asociado a Bianca porque Bianca comienza la ópera amando a uno y acaba la ópera amando a otro como saben todos los que habrán ido a la función y en esta en esta obertura o preludio instrumental encontramos un poco resumido todo lo que va a suceder con estos tres temas principales vamos a escuchar solo un poquito creo que tiene que sonar no más ese es el tema del amor asociado a Bianca y lo que hemos escuchado al principio tan 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 ese es Guido y uno que se oye peor que están tocando las trompas por debajo mucho más nervioso es Simone ¿cómo está construida la ópera? la ópera está construida realmente como una estructura orquestal es decir como si fueran varios movimientos no podemos detenernos pero hay este preludio instrumental al que me acabo de referir luego hay como si hubiera un primer movimiento dividido en las partes tradicionales que tendría el primer movimiento de una sinfonía es decir un primer tema un segundo tema un desarrollo una sección lenta una reexposición y una coda que coincide en la trama con cada una de los momentos que están aquí más o menos detallados el segundo movimiento está escrito como un rondó con tríos alternantes un primer rondó con un trío un segundo rondó con otro trío otro tercer rondó y al final una coda esto lo podríamos escuchar caso por caso y poniendo ejemplos de cada cosa pero nos llevaría demasiado tiempo el tercer movimiento es simplemente un movimiento lento en el que después de su primera ausencia porque tiene dos ausencias de la habitación en la que se desarrolla toda la acción está escuchando a su mujer luego hay un otro movimiento que es un esquercho en el que se van alternando esquerchos con tríos hasta cuatro dobles luego esquercho el último y una transición en el que que acaba justo con la segunda ausencia de Simón cuando se retira al jardín y por último ya la sección final en la que tenemos durante la ausencia de Simón en el jardín cuando los dos amantes vuelven a mostrarse efusivamente su amor y ya en la transición entra a Simón y cuando Guido pretende irse es cuando al final luchan y Simón lo acaba estrangulando y el final sorprendente y muy Oscar Wilde es cuando en lugar de pasar lo que uno se podía imaginar que iba a pasar y lo que hubiera pasado en cualquier ópera tradicional y es que el marido después de matar al amante de su mujer después de pillarle sin flagrante lo que hace es que mata también a la mujer pues en lugar de eso los dos se besan apasionadamente y ella le dice que no sabía que él era tan fuerte y él le dice a ella que no sabía que era tan hermosa con lo cual tiene un final que realmente era imposible de esperarse aquí para poderlo verlo mejor en la reducción de voz y piano porque en la partitura orquestal hay demasiadas demasiados instrumentos es cuando vamos a escuchar muy bien cómo aparece ese tema del amor que hemos dicho antes y que hemos escuchado al comienzo del preludio aquí ven el texto original de alemán y aquí la traducción esta es la escena de amor previa al asesinato y así y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el tema del amor que estamos escuchando ahora. Pero esta atmósfera idílica de los dos amantes otra vez declarándose su amor y diciendo ella que sabes que soy tuya en el amor y en la muerte, se interrumpe bruscamente con... Ahí estaba señalado con las flechas el tema del amor, como he dicho antes. Se interrumpe con la llegada de Simone que impide que Guido se vaya y le mata. Aquí vemos el único momento en toda la ópera en el que Chemlinsky no escribe para el cantante notas, ven, notas redonditas como estas, sino que ven que escribe aquí como cruces, ven, aquí y tanto ahí, cruces. Eso quiere decir que ahí no hay que cantar, ahí hay que declamar, parlato. Es decir, no hay por qué dar notas más altas o más graves, sino que hay que simplemente declamar. Justamente cuando dice, ayúdame, Bianca, porque se está dando cuenta de que realmente se acerca el final de su vida, porque Simone que había estado disimulando, haciendo como que le quería vender telas y como que no le iba a hacer nada, al final se toma la venganza en el último momento. Y justo cuando acaba, cuando muere Guido, ven esta línea aquí tan larga, desde esta nota tan aguda hasta esta nota tan grave. Bueno, eso es lo que en música se llama un glisando y lo toca a un violín solo, y eso es lo que semeja simbólicamente justo el final de la vida de Guido. Es decir, su último aliento cuando le acaba de estrangular Simone y ya no puede respirar, pues o sea... Es una cosa así muy bien esa de principios de siglo. A Mahler también le encantaba hacer este tipo de glisandos. Y este tema, en cambio, que vemos aquí, este tema mucho más sencillo, por grados conjuntos, es lo que simboliza la llegada de la muerte. Pa, 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 pa. Esa es la muerte que se va acercando inexorablemente para Guido. Y aquí ya ven, final de la ópera, no sin antes haber tocado una vez más el tema del amor que habíamos escuchado ya desde el comienzo de la ópera. Aquí aparece en el tema de la muerte, que son todas estas flechas que aparecen por aquí, y esta de aquí, y estas de aquí, es el tema del amor. Es decir, el tema del amor y el tema de la muerte entrelazados en esta extraordinaria escena final que vamos a quizás intentar escuchar completa, aunque luego igual me arrepentiré. ¡Gracias! 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 Y ahora es cuando parece que la siguiente a la que va a matar es a ella. Pues dice, y ahora vienes tú, ahora te toca a ti el turno. Y ahora es cuando llega el golpe Ingenio de Oscar Wilde Y en lugar de suceder lo que todo el mundo pensábamos Que iba a suceder Y más después de esta frase El tema del amor otra vez en la cuerda ¿Por qué no te ha dicho eso? ¿Por qué no te ha dicho eso? No te ha dicho eso Es decir que es como si hubiera hecho falta La existencia de un amante y de un amante muerto Para que la mujer cobre conciencia de lo fuerte que es su marido Y para que el marido cobre conciencia de lo hermosa que es su mujer Esa es la paradoja final con esta anáfora que plantea Oscar Wilde Al final de su texto, insisto, utilizado tal cual Únicamente traducido al alemán por Alexander von Semninsky Al final de su versión musical de Una tragedia florentina La otra ópera que van a poder ver es una ópera muy diferente Y de la que hay que contar también algunas cosas importantes Originalmente nació como una obra de teatro Se estrenó en la Comédie Française el 17 de febrero de 1930 Este es el cartel del estreno 1930 no era un año cualquiera en la Comédie Française Sino que era el año en el que se celebraba, como ven aquí El 250 aniversario de su creación Y Jean Cocteau escribió esta obra Que tenía la peculiaridad, aquí lo pone Pieces en un acto Pieza o obra en un solo acto Y por tanto con una sola intérprete Que fue la actriz belga Berthe Vauvy Admiradísima por Jean Cocteau Aquí vemos al joven Jean Cocteau En la época del estreno de La Voix y Men Y aquí vemos a su protagonista Berthe Vauvy Con lo que era el escenario En el que no pueden faltar al menos dos elementos Que son una cama y un teléfono Porque ella, como saben, está durante prácticamente toda la obra Hablando por teléfono con su ex amante Porque él acaba de dejarla Y se ha ido con otra mujer Tenemos fotos de Berthe Vauvy Esta actriz belga Interpretando el que fue sin duda su personaje más famoso Aquí la vemos Aquí la vemos también Tal y como aparecía en la Comédie Française Estas son fotos del estreno Aquí con el cable Que también es un elemento muy importante El largo cable de un teléfono antiguo Sobre todo porque a ese cable se le puede dar un uso muy diferente Como se pueden ustedes imaginar Para una persona desesperada Como lo está esta mujer A lo largo de todo el texto de Jean Cocteau Jean Cocteau que hacía todo bien Hacía muy bien cine Escribía muy bien Escribía muy bien poemas Escribía muy bien teatro Y dibujaba maravillosamente Este es un dibujo De Jean De Berthe Vauvy Interpretando este personaje Cuando luego se grabó este texto Dedicado a ella A Ma Cherie Berthe Vauvy Jean Aquí ven un dibujo diferente Tenía también una caligrafía extraordinaria siempre Jean Cocteau Al que vemos aquí justamente Hablando por teléfono Fumando como siempre Y cerca del alcohol Dos de sus pasatiempos predilectos También era aficionado a las drogas Le gustaba todo Y su texto Traspasó fronteras Por supuesto Y era un texto Que quería representar Toda actriz Que quisiera lucirse En un escenario Es decir Una obra que duraba Prácticamente una hora Poulain Cortó un poco El original de Cocteau Como veremos antes Entonces Todas Las actrices Querían hacer este personaje Y seguro que Todos ustedes han visto Y si no Les animo a que lo hagan La versión Que hizo Ana Mañani Con quien era entonces Su amante Roberto Rossellini En el año 1947 La película se estrenó En el año 1948 Se estrenó Como con el nombre De L'amore El amor Y tenía dos episodios Uno se titulaba Una voce humana La voz humana Y el otro Il miracolo En el que Los protagonistas Son la propia Ana Mañani Y Federico Fellini Que es también El autor Del guión De ese segundo episodio Vamos a ver a Mañani No 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 por parlando Lì Vuoi richiamarmi Sei qui vicino Sei qui E quando mi richiamerai No No Ascolta Ascolta amore mio Amore mio Ti ho fatto tanto mal Ascoltami Amore mio Senti Pronto Ti ho fatto tanto mal 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una famosa carta de Ingrid Bergman en la que le decía, soy una actriz sueca que habla perfectamente inglés, a la que no se le ha olvidado su alemán y que en italiano solo sé decir te amo. Si quiere usted trabajar conmigo yo estaré encantado de trabajar con usted. Y ahí empezó una relación que dio varios hijos y que terminó también abruptamente y en el año 1966 fue Ingrid Bergman la que dio vida a la protagonista del texto de Jean Cocteau, dirigida por Ted Kochef. Sí, recuerdo que él estaba teléfono de un restaurante, ¿sabes? Nos hemos cortado y yo solo... Sí, sí, claro, sí, sí. No, gracias. Estoy bien, Henry, ¿y tú? Bien. Bueno, etcétera. Aquí está ambientada en Londres, por un momento de la conversación ella dice, cuando llama a la operadora le dice que está, sí, en Hampstead y la otra está en Italia, pero eso es lo de menos. Y dentro de la larga historia de adaptaciones de la voz humana, la última es la de nuestro amigo Pedro Almodóvar. ¡Gracias! 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 Bueno, al menos son tres grandes actrices, Ana Mañani, Ingrid Bergman, Tilda Swinton y Almodóvar tiene sus defensores, entre los que no me encuentro. Bueno, aquí tenemos al famoso grupo de les six, es decir, los seis, una manera francesa de adaptar los cinco rusos, que son, aquí los vemos de izquierda a derecha, Francis Poulon, Germain Tallefer, Louis Durey, Darius Milot y Arthur Honegger. Falta, este que encontramos aquí, que es Georges Auric, aquí lo vemos caricaturizado por Jean Cocteau, que es el que vemos aquí justamente en el centro. Aquí los vemos algún tiempo más tarde, Georges Auric, Onnerer, Tallefer, Louis Durey, Poulon, Darius Milot y Jean Cocteau, que fue un poco como el ideólogo, el portavoz, el aglutinador de este grupo de seis compositores franceses. Georges Auric fue quizás el más cercano a Jean Cocteau, de hecho en su famosa película La Bella y la Bestia, que al igual que la de La More, de Rosalind y Stan Filmin, lo digo para el que se anime a verla, aquí si se fijan ven, música de Georges Auric, es decir, que era una persona muy cercana realmente a Jean Cocteau. Aquí vemos una maravillosa caricatura de Jean Cocteau y un texto suyo también sobre el grupo de los seis, en la que aparecen todos unidos en un mismo trazo. Este es Darius Milot, Francis Poulon, Georges Auric, Louis Durey, Germain Tallefer, Arthur Honegger y en el centro, justamente, Jean, es decir, el mismo firmando con su nombre y con su característica estrellita. Y aquí vemos a los dos hombres unidos en la ópera que se va a representar aquí, Jean Cocteau, Francis Poulon. Tienen en común con nuestro amigo Alexander Tzemlinsky, que los tres poseían narices prominentes, como vemos en esta foto y como hemos visto en la foto de Tzemlinsky. Cocteau había nacido en 1889 y Poulon, justamente, diez años más tarde, en 1899. Esta es la tumba de Francis Poulon, aquí vemos su nombre, junto con Beatrice Manchoux, su sobrina, que fue la que lo cuidó al final de su vida, en el cementerio de Père Lachaise, en París. Y aquí vemos la tumba de Jean Cocteau, en el pueblo donde pasó los últimos años de su vida, en Milly-la-Faurée, y con una característica muestra de su ingenio, que él pidió que su epitafio sobre su tumba fuera este «Je reste avec vous», es decir, «me quedo con vosotros». Y en una capilla que él mismo decoró y pintó, aquí hay un busto también de Jean Cocteau, aquí a la derecha. La producción operística de Poulon es mucho más reducida que la de Tzemlinsky, «Les mamels de Tiresias», a partir de un texto de Guillaume Apollinaire, estrenada en la ópera Comique, en 1947. Diez años más tarde, justamente, «Diálogos de Carmelitas», basada en la obra de Georges Bernanot, una extraordinaria ópera. Y la última, ya, «L'Avoir et Men», de 1958. Tanto Cocteau como Poulon murieron en el mismo año, murieron los dos en el año 1963. Y como no podía ser de otra manera, Cocteau también dibujó a su amigo Francie Poulon y también hizo dibujos de esta obra en la que una mujer habla por teléfono con el amado que él ha abandonado para irse con otra mujer. Siempre el teléfono, siempre el cable, siempre una mujer sola. Aquí, renovada, con la música que inventó Francie Poulon y que fue editada por la editorial Ricordi, como vemos aquí. De hecho, el proyecto fue una idea del delegado de Ricordi en Francia que animó a Poulon a ponerle música. En este texto de 1955 de Francie Poulon, desde su retiro de Noisset, donde pasaba largas temporadas cerca de Tours, homenaje a Jean Cocteau, con qué tierna y admirativo cariño vengo a saludarte aquí, Jean Cocteau. Hemos querido hacer de Cocteau el teórico de nuestra juventud. Eso es conocer mal a los poetas. Este catalizador de genios simplemente nos ha ayudado con Eric Satie a descifrar los caminos llenos de zarzas armónicas. El mensaje de Coque, l'Art Lecan, que es el gran libro sobre la música de Jean Cocteau, aunque ligero, ha tenido una repercusión profunda. Ni siquiera Stravinsky dejó de sentir la sacudida. Hoy, cada uno de nosotros sigue su camino, cada uno de nosotros se refiere a esos seis compositores del grupo de los seis, a menudo muy diferente de aquella de nuestros 20 años. Pero que yo deseo de todo corazón a los jóvenes que nos seguirán, que se vean apoyados en sus inicios de un amigo tan fiel y prestigioso. Jean, yo te abrazo y te digo gracias, Francis Poulain. No sé, septiembre de 1955. Aquí los vemos más o menos en esa misma época a Poulain y a Jean Cocteau. Y Poulain escribió la voz humana para la cantante que había protagonizado sus dos óperas anteriores, es decir, Le Mamel de Tiresias a partir de Apollinaire y Diálogos de Carmelitas a partir de Bernanot, que es la soprano Denise Duval, a la que ella había conocido cantando como una soubrette en un cabaret de París. Reparó en su enorme talento y por eso escribió para ella los personajes femeninos protagonistas de sus tres óperas. Esta es Denise Duval con Poulain y aquí vemos a los dos en esta foto maravillosa. Él le cambió la vida a ella y ella fue para él una auténtica musa y una fuente de inspiración. Aquí vemos la partitura de Le Mamel de Tiresias, esta ópera cómica, ópera bufa, en dos actos y un prólogo a partir de Apollinaire. Y lo vemos porque vamos a ver un fragmento de un recital de 1959 que se ve mal pero suficiente. Lo que está en naranja es lo que canta Denise Duval y lo que está en azul es lo que canta o exclama Francis Poulain, que es el que toca el piano. Este es un fragmento de Le Mamel de Tiresias. Le Mamel de Tiresias. ¡Suscríbete al canal! ¿Oo es tu? ¿Oo es tu? Me choise el personaje que tu t'es déguidée en Thérèse. Je te tue. Tu es un rey bon, un oeste de tuyé pan. Parex. Tu es un volo, c'est moi qui te fais Thérèse. Parex. Me choise qu'il est le frisane. Tu es un rey bon, un oeste de tuyé pan. Tu es un volo. 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 Aquí se ve realmente de lo que trata la ópera Le Mamel de Tiresias, que es una mujer, Thérèse. El personaje que cantaba Poulon es el de su marido, que quiere dejar de ser mujer y quiere ser un hombre y convertirse en tiresias. y por eso la ópera se titula Le Mamel de Tiresias, es decir, los pechos de Tiresias. Tenemos muchas noticias en la correspondencia de Poulain de lo que le animó a componer la voz humana tantos años después de haber tenido una estrechísima amistad con Poulain, es decir, 30-35 años después, cuando él formaba parte del grupo de Lesis. Poulain, al igual que Coucteau, era homosexual y vivió su homosexualidad siempre como una tortura difícil de sobrellevar. Él nunca ocultó que le gustaban los hombres, pero era un católico practicante y consideraba que el sexo entre hombres era algo impuro. Entonces se sentía atraído por los hombres, pero a la vez la sexualidad entre hombres le producía cierta repulsión. Luego también se sentía atraído por hombres muy diferentes a él, le atraían siempre hombres jóvenes y con poca cultura. Su último amante era un soldado, su amante anterior era un viajante de comercio, es decir, no le gustaba buscar amantes entre el círculo del que él normalmente se rodeaba. Y vio en el personaje de él, esta mujer innominada, de la obra de Coucteau, por cierto que Coucteau se refirió a la Weymen como un monodiálogo. Él siempre tenía ocurrencias brillantes, porque en realidad la ópera es un diálogo, es un diálogo entre la mujer y el hombre que está al otro lado del teléfono. Lo que pasa es que nosotros sólo oímos lo que está diciendo la mujer, lo que está diciendo el hombre lo podemos imaginar, pero no lo podemos saber, lo podemos imaginar a tenor de sus reacciones y de lo que ella le contesta, pero no lo oímos. De ahí esta genialidad de Coucteau de considerar que su obra era un monodiálogo. Pues bien, Poulin, al final de su vida, recordemos que muere en el 63 y la voz humana la compone en el 58, se estrena en el 59, se sintió identificado con esta mujer que se queda sola. Su anterior amante, Lucien Goubert, había muerto en el año 1955 de una terrible enfermedad y había conocido ya a este joven soldado, Louis Gaultier, pero que era jovencísimo, tenía 29 años y Poulin vivía siempre con el temor de que lo dejara y de que él se quedara solo. Poulin necesitaba salir, necesitaba la vida social, él no concebía pasar una noche en casa, él tenía que salir, ver a alguien, ver amigos, ir al teatro, ir a la ópera, ir a cualquier cosa, necesitaba sentirse acompañado y siempre sentía ese miedo terrible a estar solo y a estar solo en una casa y al miedo del desamor. Por eso vamos a ver algunos pequeños fragmentos de algunas cartas. En la primera le dice a Guido Balcarengui, que era de la editorial Ricordi, creo decididamente que voy a hacer la voz humana. Hense, el gran compositor Hans Renner Hense, quería poner música también en la voz humana, él también era homosexual, por cierto, pero renunció, como dice aquí Poulin en su carta, lo cual le dejaba el campo libre a Poulin para poder hacerlo él. Dice, veo en ello un signo de la providencia, el texto de Cocteau es más que francés, es parisiense, es incluso passy, en referencia a ese barrio del distrito decimosexto de París, donde vive la gente de Bien. Es por ello que deseo hacerlo por la primera vez en Francia. Blanche, la protagonista, la monja protagonista de Diálogos de Carmelitas, era yo. Y él, esta mujer innominada de la Boa y Men, sigo siendo yo. Luis, su amante, este joven soldado, por anticipación, porque necesariamente la vida me lo arrebatará de una manera u otra ese ángel. Es terrorífico y lo subraya tanto en la calma como en la agitación. Se refiere a la música que está componiendo para la Boa y Men. He descubierto, y ese es el secreto, todos mis temas. Dos son de un erotismo y lo subraya insensato. Y dice, se huelen el semen, l'entrecuis, es decir, la parte interior de los muslos, es decir, el sexo. En la tercera carta, a Pierre Bernac, el barítono y gran intérprete de sus canciones, dice, he tenido la idea de que él, esta mujer, cuente su envenenamiento, es decir, cuando se toma doce pastillas para dormir, para suicidarse, para poner fin a su vida, con un vals lento en do menor. Tenía miedo de que esto sonara un poco a Piaf, a Edith Piaf, es decir, que un vals lento de una mujer que suicida sonara un poco a una canción del tipo de las que cantaba Edith Piaf. Y dice, soy decididamente un hombre de teatro. Y ese vals lento en do menor, en el que cuenta la mujer que se ha tomado las doce pastillas, es a partir de aquí cuando canta Hier soir, en nueve por ocho, como ven aquí en el compás de la partitura. Ahí está marcado. Y la indicación, doloroso, pero très simple, doloroso, pero muy sencillo. Y lo vamos a escuchar y ver de nuevo a Denis Dybal y a Francis Poulain en ese mismo recital a partir de aquí. De ese Je te jure. Este es el vals. Y me dijo que si en prenais plus, que je dormirais mieux, que si je les prenais tous, que dormirais sans rêve, sans réveil, que je serais mieux dans... J'en ai avalé douze, dans de l'eau chaude, comme une masse. Et j'ai eu un rêve, j'ai rêvé ce qui est, je me suis réveillée toute contente, parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou, j'ai senti que je ne pouvais pas mourir. Que maravillable, esto es del 59, y en el 59 se estrenó La Voiemen, con lo cual no tenemos imágenes de ese estreno en la operada cómique, pero tenemos al menos este fragmento del recital que nos hace poder reconstruir bien cómo interpretaba Denis Dybal este personaje. En otra carta a Pierre Bernac le dice Poulain, El personaje único soy un poco yo. No porque Luis vaya a dejarme plantado, su amante, dice, es un ángel, como ya había dicho antes, pero la vida militar me lo va a arrebatar este otoño. En otra carta a Rose de Courpleau, hago una ópera en un acto con la voz humana de Cocteau. Usted ya conoce el tema, una mujer que es, que soy yo, del mismo modo que Flaubert dijo Bobarie c'est moi, Bobarie soy yo, llama por teléfono por última vez a su amante. Y en una carta a Nadia Boulanger dice, Le devuelvo sus amables palabras prometiéndole una audición privada de la voz humana para este otoño. En este momento estoy orquestándola, es mi recompensa después de semanas de angustia. C'est decir, Poulain sufrió componiendo esta obra, se sentía absolutamente identificado por la protagonista. Él c'est moi, él que es como llama Cocteau a esta mujer sin nombre. En otra carta, también a Rose de Courpleau, dice, Mi voz humana se estrena el 6 de febrero en París. Se representaría dos semanas después, el día 18, en la escala de Milán. Duval está sublime en una extraordinaria puesta en escena de Cocteau. Os enviaré la música de esta atroz tragedia, y añade entre paréntesis, la mía. Es una confesión musical con tres signos de admiración. Hay un texto también extraordinario de Denis Dybal, en la que cuenta cómo se gestó la ópera, y cómo ella estuvo presente casi nota tras nota, compás tras compás en la gestación. Ella dice, no, no me da tiempo a leerlo entero, dice, es una experiencia única la de participar en la gestación, e incluso en el nacimiento de una obra. Es un texto largo, extraordinario, en la que habla de cómo los dos estaban creando realmente la obra a la Limón. Denis Dybal también tuvo una vida amorosa tempestuosa, y también sabía lo que era sufrir por desamor, como lo sabía el propio Poulain, con lo cual esta obra les unía especialmente en el terreno sentimental. Es una pena no poder leer este texto, pero he prometido acabar y 25, y si ya no nos queda casi tiempo. Una grabación de los mismos intérpretes que estrenaron la obra, es decir, Georges Petre dirigiendo la orquesta del Teatro Nacional de la Pérea Comique, la música de Poulain, el texto de Cocteau, y la interpretación única de Denis Dybal. Es una de las grandes, grandes, grandes grabaciones del siglo XX, operísticamente hablando. En la partitura aparece un texto de Jean Cocteau, de la Académie Française, aquí lo ven, donde hace una descripción de cómo tiene que ser el escenario, y también una pequeña nota de Poulain, que sí que vamos a leer, dice, el papel único de la voz humana debe ser representado por una mujer joven y elegante, no se trata de una mujer mayor o entrado en años a la que su amante abandona. Es cuestión del intérprete del que dependerá la duración, el intérprete deberá decidir la duración de los calderones, que son tan importantes en esta partitura. El director decidirá minuciosamente este punto por adelantado con la cantante. Por ejemplo, si ven ustedes el texto de Cocteau, que es este pequeño libro, aparecen montones y montones, o si lo ven, de puntos suspensivos, que quiere decir que en ese momento no está pasando nada, la cantante, o en este caso la actriz, no está hablando, sino que está moviéndose por el escenario. Todos los pasajes de canto sin acompañamiento, que son unos cuantos, de 870 compases, me parece que tiene la obra, 185 los canta o los declama la cantante sin participación de la orquesta. Son de un tiempo muy libre en función de la puesta en escena. Se debe pasar súbitamente de la angustia a la calma y viceversa. Y al cuarto punto de Poulain, toda la obra debe estar bañada en la más grande sensualidad orquestal. Aquí vemos la nota de cuando se estrenó la obra, el 6 de febrero en París y el 18 de febrero en el Teatro La Escala de Milán, con decorados del propio Jean Cocteau. Esta es la orquesta que toca. Y estas son las diversas indicaciones, que no nos podemos detener ahora tampoco, que indica Poulain que tiene que respetar a esta mujer, violento, extremadamente violento, quejumbroso, poniéndose nerviosa, muy natural, angustiada, muy intensa, patética, febril, es decir, cambiando constantemente de estado de ánimo. Aquí ven la reducción a piano y aquí el manuscrito de la versión orquestal de Franci Poulain, que se conserva en la editorial Ricordi. Fíjense este comienzo que pone estridente y aquí la indicación long et anguasé, lento y angustiado. Es ese comienzo, que es este, que vamos a escuchar solo un poquito, con Denis Vival, por supuesto. Lento y angustiado. 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 El teléfono. Etc. Es una pena detenernos. Había previsto que escucháramos varios ejemplos. Este es otro ejemplo que tampoco vamos a poder escuchar. Solo un poquito. etcétera luego hay un segundo vals en este caso en la menor cuando recuerda la protagonista al momento del suicidio es decir, cuando cuenta la primera vez al momento del suicidio es un vals en do menor y cuando lo recuerda es un vals en la menor pero no nos da tiempo a escucharlo pero es igual ustedes lo van a ver en la ópera que es mejor incluso que oírlo esto lo maravilla es poder escuchárselo a Denis Dybal que fue su inspiradora e intérprete y en el año 1970 la propia Denis Dybal grabó no con voz porque ya no podía cantar desgraciadamente Denis Dybal que murió hace relativamente poco creo que en 2016 con 94 años por un problema mal curado de las cuerdas vocales ya no pudo cantar desde los años 60 o algo así con lo cual lo que hizo únicamente fue poner su imagen y la vemos aquí con la grabación del año 59 la grabación de la que estamos escuchando los fragmentos aquí la tenemos que es este DVD de aquí está haciendo playback pero da lo mismo y aquí justo en ese soy tranquilo es cuando empieza ese segundo vals en la menor al que me refería diferente del anterior pero relacionado intenta tranquilizar a su amante diciendo que nadie se suicida dos veces aquí es este momento que hemos visto antes decir a Ana Mañani cuando se da cuenta de que va a ir con su nuevo amor al mismo hotel de Marsella al Quibanillo si le pide por favor que al menos eso lo respete y que no lo haga y este es justo el final de la ópera simplemente fíjense cuando dice aquí Mon beau chéri como escribe Poulard marquer le B es decir marcar esa B me queda un minuto que es un poco menos de lo que necesito para poner este último ejemplo que quizá ustedes no conozcan que ya es Rizar el rizo que es una mujer cantando y dirigiendo a la vez la voz humana en este caso la canadiense Barbara Hannigan fíjense además la manera de dirigir en un momento dado sin brazos y sin manos sino simplemente con la cabeza Fíjense ahora y sin manos un tour de force realmente cantar y dirigir esto al mismo tiempo las 8 y 25 Coldo muchas gracias disfruten mucho de este programa doble bueno pues como siempre como siempre un placer tener a Luis con nosotros Luis Gago que nos hace magistralmente introducirnos en cada una de las de las óperas y además casi casi aprendernoslas de tal manera que mañana seguro que los que vayan a ir la van a disfrutar bueno estaremos durante todo el mes charraremos el día 28 con la voz humana y esta tragedia florentina y para recordarla y recordar precisamente lo que tenemos pues hay que visualizar también pues que tenemos a Pedro Halfter precisamente como director musical a Paco Azorín que se ha encargado como director de escena de la estonografía y a tres cantantes fantásticos especialmente bueno cada uno tiene sus gustos pero que vienen precisamente a Luis Gago a presentarnos estas dos óperas gracias 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 intenso de aquí a que nos volvamos a ver que no va a ser precisamente en este escenario no estaremos aquí porque las obras del Museo de Bellas Artes nos van a impedir que tengamos precisamente el siguiente ABC de la ópera no lo vamos a poder disfrutar en este lugar pero no obstante les voy a recordar que durante este mes de febrero todavía estaremos con estas dos fantásticas óperas dos maravillas que luego tendremos en marzo ya sobre todo para los más pequeños para la cantera en el Teatro Arriaga el Vox Asola Me Bola que es pues Abao Chiqui que entra por supuesto el día 12 y 13 nos encontraremos también en el Teatro Arriaga en otra edición muy especial porque tenemos el concierto concierto de Rossini con el Stratat Mater y Giovanna Darko así que tendremos la oportunidad de encontrarnos precisamente el 6 de abril y luego ya pues nos vamos a encontrar ni más ni menos que con Alcira eso será el 23 de abril con lo cual el 22 tendremos ese ABC de la ópera les avisaremos exactamente de donde será el lugar donde podremos encontrarnos para disfrutar también como siempre de estas introducciones magistrales que nos hacen nuestros invitados de las óperas y con Alcira hay que recordar que lo que cerramos es nada más y nada menos que el proyecto Tutoverdi no sé si lo recuerdan pero empezamos en el año 2006 era la temporada 2006-2007 han pasado 15 años estaba previsto que el año pasado ya concluyera pero la pandemia nos lo ha impedido y nos lo ha prolongado a esta Alcira con el que cerraremos pues ese idilio que Abao, Bilbao tenemos con nada más y nada menos que Verdi y ha sido un proyecto enorme plurianual donde han habido 45 representaciones hemos repasado 28 óperas distintas 10 repetidas vamos una auténtica delicia en lo que ha sido realmente pues un ejercicio titánico voy a decirlo así titánico de Abao y que ha sido ejemplo para el mundo porque nadie pensaba que podríamos llegar a lo que llegaremos precisamente con ese Alcira así que mientras tanto y a disfrutar gracias por estar con nosotros una vez más es que recasco donde están aplausos aplausos y